La lluvia no salvó de la quema a las 105 toneladas de marfil que ardieron en Kenia. Fue el propio presidente keniano el encargado de prenderle fuego a la mayor cantidad de marfil destruida hasta la fecha. Un día histórico en el país en el que las 105 toneladas de marfil y una de cuerno de rinoceronte ardieron representando el compromiso del país para acabar con las mafias que trafican con el llamado oro blanco y que mueven cada año más de 200 millones de dólares en todo el continente. Las llamas convirtieron en cenizas los colmillos de unos 6.700 paquidermos que representan prácticamente todas las existencias de marfil confiscadas en el país. Una cantidad que llegó a poner en riesgo la supervivencia de los elefantes en África. La caza ilegal sigue siendo uno de los desafíos más importantes para las autoridades kenianas ante la demanda creciente de marfil y cuernos de rinoceronte en Asia, donde se vende a un precio muy elevado para utilizarlos en pócimas supuestamente curativas o afrodisíacos. Pese a la demanda, mientras que en 2012 fueron asesinados 384 elefantes para arrancarles sus colmillos, en 2015 la cifra descendió hasta los 96 en el país, donde viven unos 35.000 paquidermos que atraen cada año a miles de turistas de todo el mundo.